¿Han visto la tercera derecha? 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 ¡Suscríbete! 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 no hay nada más ¿No es posible para tu familia de watch TV para free? ¿Qué tipo de TV no es posible? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¿Por qué la teleyek de watch TV? ¿No es posible para tu familia de watch TV? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. ¡Te esta, te prestece! ¡Se hable, te lo estoy en contra, ¡coyes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En mi video, me voy a ver en la foto En mi video, me voy a ver en la foto Y ahora, vamos a ver en la foto Final Fue el color Me siento la foto La foto Un saludo ¿Tara? ¿Tara qué pasó? Cuando me buscó, me buscó, me buscó. El buscó, me buscó. ¿Cab HELEN DIGITAR, CHINA DE LARO? ¿Ah, que el cost?? ¿Unt Micheo? Cuando me buscó, ni lo que vemos en el lugar, se nos cuenta con la gente. ¿Estás bien? ¿Se escuchó? ¿No, no, no? ¿Estás bien? Es que cuando se desvanece mucho, es muy bueno. El otro lado. El otro lado. El otro lado, hay un poco de trabajo. El otro lado, el otro lado. ¿Verdad? Hay una hysteresis. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay una hysteresis. ¿Verdad? 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 Dito sa pagbaba ng Baguio, may maliit na rice terraces dito. Mga tanim nila gulay. Ayan, inaayos ng mga... Kasi naman pupunta po sila dun sa Trinidad. Dito po pwede sila magtanim. Ayan, tayo tanim. Ayan, tayo tanim. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!